Quinta entrega de Botineros 2011, la ficción más celeste del año. ¿Cómo haces para explicarle a toda América que un país tan chico, con tan pocos habitantes, apenas 3 millones, haya logrado 15 títulos y sea el que más títulos haya conseguido en toda América? Porque no tenemos dos huevos, tenemos tres. Pero el patriarca y el rebelde Bardanca no están contentos con el exitismo y autobombo del resto de los botineros. Hoy en la radio difundimos lo de los goles relatado por Victor Hugo Morales. En ningún momento dijo, yo que relaté aquel éxito uruguay, aquella copa. Gracias a la vida, gracias por este laburo tan divino que tengo y por esta bendición celestial. Hubo momentos en los que uno, a mí me daba ganas de pegarme la tele en el medio de la cabeza. No era que yo estoy, yo, por Dios, era Uruguay este grupo de jugadores. Desde muy chico, cuando quise ser relator quise esto, quise sentir, quise vibrar, quise emocionarme con Uruguay campeón y en este 24 de julio me estoy dando un gran gusto. Yo estoy, yo, por Dios, era Uruguay este... Dedíquense a lo que te dedican, a pensiones pagan, carajo. Es que incluso algunos mediáticos demostraron más fe y conocimientos de fútbol que muchos de ellos. Y hay alguien que no podía faltar, ¿eh? El populado colorado Omar Gutiérrez, bueno, ¿cuál? Están a todos y están con mucha fe con Uruguay, ganamos 3 a 0 Uruguay. Uruguay campeón, Uruguay 3 a 0. Pico, tirame un resultado para... Uruguay 3 a 0, ¿cómo no? Ganamos 3 a 0. ¡Uy! Hasta una cocinera demostró saber más que los botineros y hoy es la envidia de todos. Vamos a ganar así, abierto 3 a 0. ¡Opa! 3 a 0. Sí, sí, se viene el gol de Forlán a full. ¿Forlán? Dos de Forlán y uno de Suárez. Muy bien, Forlán por dos. ¡Gol! Lo de Jimena Torres fue de comunal. En tres pronósticos, ya es el segundo que metés, resultado perfecto. Típico de cocinera. Y encima, ahora, con los goleadores. Hasta los goleadores. El único que se ganó la simpatía de toda la tribuna fue Sergio, el hincha, porque Sergio sabe cómo dejarlos contentos. Bueno, ayer le gritaban de todo a Sergio en la tribuna, estaba yo. ¡Oh, no! Sí, no, y acá también, pero... Pero no es broma, hay onda. Sí. Básicamente es un insulto, yo no lo... O sea, el Sergio me la come. Y había un cartel que decía, vamos a Uruguay, no sé qué. Y cuando ese muchacho se dio cuenta que decía, vamos a Uruguay, el cartel que era él, lo dio vuelta y ahí apareció el Sergio. Se ha alquilado. No, mirá, un cartel que dice Gorsi, dice de la copa. No, 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 no. Yo conté porque tuve el nacimiento, ese cántico en la Astra, en la animatoria, cuando comenzó, que lo tomó toda la tribuna. Y Sergio alentando a la gente para que se llegue el cántico. Encima no me aplaude nadie, me cantan. Pero lo que hago es... Me les gusta que les canta. No me molesta que me cante. El problema es que Sergio puede ser divertido para la tribuna, pero a los jugadores los hincha demasiado. Y si no es con sus colegas, el enigmático. Siempre tendrá alguien con quien pelear. La política no se mete en el fútbol, ¿sabés por qué motivo? Porque el Ministerio de Deportes que tenemos nosotros, tenemos un incapaz, que es el de señor Lescano. Tenemos un incapaz, que es el de señor Lescano, que no es capaz de hacer absolutamente nada. Por eso no se mete. ¿De acuerdo? Por eso es que los de Azahua invitan a Mujica. ¿Por qué no va el Ministro de Deportes? Que no seas malo. Hasta a Rafa, un botinerito travieso que apadrina a Gorsi, se le fue un poco la mano con el baboseo. El que nos hace feliz a todos. Cuando ponga la pisteada, ya va a entrar, ya va a entrar. Dos entraron hoy. Todas, eh. Atentos. Toda la cara. Toda la cara. La imagen de la selección cambió, a pesar de las críticas de muchos botineros. Un gremio que siempre está haciendo agua. Vamos a empezar ahí al estadio vestidos con corbata. Periodistas de este país. Sí. Nos tomaron el pelo. Sí. ¿Están purguesados? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Están purguesados? ¿Eh? Están agrandados. Purguesados, no purguesados. Bueno, nos vamos, señores, porque si no nos vamos, se inunda todo. Chao. Que pasen bien. Se viene el básico. Sí. ¿Están purguesados? ¿Eh? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Así finaliza otro capítulo de Botineros Esperanzados, ahora con la Gloria Sub-20. Un partido de neto predominio defensivo, ¿no? Atento. Casi nulas emociones al cabo de... Mire eso. Lo desperté a Pelenta, ¿eh? Pedías emociones, acá va el capitán. Casi nulas emociones al cabo de... Mire eso. Recapacita antes de hablar.